Hola, bienvenidas, soy Andy, que estamos de nuevo en The Grid War Y bueno, voy a seguir con los tutoriales sobre este gran mod, ¿vale? Esta vez voy a explicaros cómo jugar vingos en España, ¿vale? Bueno, eh... Voy a subir esto Pensé en hard, difícil Esta es de game Aquí vemos este que se nos sigue enseñando el dedo Ya nos enseñó el dedo en el otro En el otro Esto, bueno, esto va a ser una pequeña serie De, bueno, aquí lo que ya os expliqué De cómo jugar con cada facción y tal Voy a explicar cómo es cada país Los puntos débiles, los puntos fuertes Bueno, en cuanto decidí la campaña con España Vais a encontrar un país al borde del colapso Al borde de la mierda, básicamente Bueno, tenéis que lo primero Mejorar los edificios O sea, lo que podáis Y ir a las ciencias diplomáticas también Porque, o sea, España en este juego Es una facción minoritaria O sea, no es Mayor nación son Austria, Hungría, Francia, Empresa Alemania, Italia, Empresa Omano, Rusia y United Kingdom Vale, minor facciones es B, Lógica, Dinamarca, Grecia, Netherlands, Norway, Portugal, Romania, Serbios, nosotros, España, Suecia y Suiza Bueno Vale, vamos a ver si vamos a hacer Reconstruir agreement Vale, a veces nos denegarán Pero normalmente nos van a acertar Vale Lo vemos Reconstruir agreement Vale, y vemos como aceptan Porque nos va a tener mucho dinero con el tiempo para construir edificios Y volver a hacer A reconstruir el ejército Porque En la que esta época está hecho una mierda el ejército español Así que hay que reconstruirlo otra vez Y con Francia también Reconstruir agreement Vale, y cuando ya habéis hecho esto Tenéis que ir a Madrid O Pamplona O, bueno, a la ciudad Ir mejor Bueno, ya Habría que pasar turno Mira Eh, lo que encontréis en Madrid Es ser una Armada, o sea Muy antigua Está Yo recomiendo que cuando ya habráis reclutado más La disolváis Porque es una mierda Así que Continúa el turno Vale Rusia El Borussia El Borussia En German Empire Vale Cuando ya habéis hecho esto Vaya Ya tenéis más dinero Veis ha llegado bastante más dinero a las arcas Tenéis que Mejorar los edificios Seguir mejorando Vale Luego ya Cuando ya habéis mejorado los edificios Podéis reclutar Algún ejército Reclutar ejército Ejército Y lo que recomiendo yo Que no iréis a Gibraltar primero Primero vais a por Portugal Cuando Oyeis o visto Portugal Ya voléis ir a Gibraltar Porque Si no Si no te has hecho fuerte antes Te van a venir los ingleses Los inglesitos Y los franceses Te van a ir por todos los lados Vale Y ya habréis Conquistado la península Podéis ya Ir empezando a subir por Francia Y por ahí Yo recomendaría Que Os aliaréis Con lo Con los Alemanes Porque Así les podéis hacer la pinza Francia Vale Y ya he enseñado Como Bueno Y también podéis Desenbarcar en Italia Y Hacerles también Y joder también A los italianos Bueno Pero Así ya os he enseñado Como se puede hacer bien La campaña En The Great War Con España Lo que vamos a hacer Lo que voy a hacer Es enseñaros las unidades En la batalla En la batalla De España No sé Trix Warfare Sumer Venga Dejame Vale España Vale España Es bastante No tiene tanques No puede hacer tanques Es España Así que Lo mal Lo mal Puedo hacer cañones O sí Como las dos facciones Porque es una facción menor Entonces no puede Bueno Voy a jugar Contra Yo que sé Contra el enemigo Que va a ser mayor En la campaña Que sería Francia Porque es Contra lo que más Vais a luchar Si queréis jugar Con España O sea Así mismo Vale Luego ya Posiblemente El siguiente vídeo Que haga De los tutoriales Sobre Los facciones Los facciones De la serie De la serie De la serie De la serie O Francia Será Me imagino Vale Las unidades De España Un poco Los dibujos Son así Muy Son así De De la O sea De la época Están bastante bien hechas La bandera O sea Parece la bandera Constitucional La de la bandera La de España Democrática Pero no sería Esto sería Otra bandera La No hubiera Es una bandera Así Rara O sea Es un círculo La que sale En el empate ¿Cómo se llama? Snipers Vale Esto Esta es una unidad Muy fuerte O sea Que dispara desde mucha Los snipers O sea Os lo voy a enseñar Como es la unidad Snipers Es una unidad Súper fuerte Ese dispara De gracísimos Así que Si podéis Cogerosla Se acerca La milicia Señor Vale Vale Se podéis No sé Que enseñaros Más Ya os he enseñado Las unidades El modo de campaña Así En este juego Puntúa mucho La artillería O sea Si tiene Ves Tengo artillería Y me marca Que todo el poder Va a ser Para mí Pero eso es mentira Si este juego En este mod La artillería Cuenta mucho O sea Aunque tengas Una unidad Artillería Y todo demás Y una unidad De infantería Y luego el otro Tenga Todo el efecto Cheto De infantería No te pondrá Que vas a ganar Solo por tener Marito Así que No os probéis Por eso Si alguna vez Vais a jugar Alguna batalla Y os ponéis A perder Bueno Voy a hacer La otra Ya os he enseñado Las unidades Sin decir Pero es que No la iba a luchar Vale Más sobre España Vale Quiero Volvo a hacer La campaña O sea Vuelvo a entrar En mi campaña Para enseñaros La forma de gobierno Y tal Vale España Vale Goberno Es una Monarquía absoluta Con Carlos Carlos XIII Que sería Los monstruos Que le han puesto mal Vale Menos 5 A las relaciones Diplomáticas O sea Y Menos 1 Al prestigio Por turno O sea Es un Es más muy guapo El chaval O sea Es un Es un Es un Incompetente Esto Vale Lo bueno De la monarquía Esta O sea Podemos cambiarlos Cuando queramos O sea Los estos Army y tal Y la pulidad De gobierno Es de 49% Vale Vale Si hace la revolución Y tal Se te quita Este Se te quita Se proclama La tercera Segunda República Y eso Vale Ya se ha enseñado La forma de gobierno Bueno Y si O sea También está Lo de investigar Tecnología Que España Le sale lo del comunismo También Como a los demás Comunismo Fascismo También Pero por aquí Bueno Aunque eso Son más ideologías Para después de la guerra Y tal Bueno Eh Hasta aquí Ha sido El tutorial De De Bueno Si Una cosa Última cosa Tenéis La universidad Donde podéis Mejorar la tecnología Y tal Es en Salamanca Aquí la tenéis Que ya os he dicho Cómo jugar con España Próximo que suba Sería igual Francia O Gran Bretaña Vale Me tenéis Mojas a Films En Steam Por si queréis jugar Una batalla conmigo De darle like Y suscribiros Adiós